Pablo Linsuain, el Instituto de Negociación, y bueno, acá tenemos varias preguntas, ¿no? Que quería irlas discutiendo acá juntos. Muchísimas gracias, José. José nos habla, ¿no es cierto?, de la importancia que hay cuando nosotros estamos buscando el ganar-ganar y cada una de estas personas que están interviniendo hay que darles la importancia, ¿no? Totalmente, José. Es clave que cuando estamos en una negociación sepamos primero entender la relación. La relación es lo más importante. En el método de Harvard hay siete elementos, ¿no? De estos siete elementos, uno es la relación. Tenemos que cultivar esa relación, tenemos que tener mucho cuidado y tratamos que no se pierda la relación. Por eso mismo, cuando hablamos de comunicación, la importancia que tiene la comunicación de esto. No está bien decir, si yo me enojo, decir, oh, bueno, no hablo más. No, 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 este, tenemos que mantener eso. Este, veamos, este, acá hay otra pregunta que nos la hace la era digital, ¿no es cierto? Y bueno, tiene buena forma, ¿no? Bien, este, el ganar formas de hacerlo en corto plazo, la idea es totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero bueno, nos habla más de toda la parte de negociación en redes. Muchísimas gracias. Y justo él comenta, ustedes ven, comenta acá, en la forma práctica de utilizar los siete elementos. Un video que se los recomiendo que lo vean, ¿no? De lo muy importante. Angie, Angie nos agradece, muy buen tema, ¿cómo controlar tus emociones y dirigir una negociación exitosa? El control de las emociones es algo que siempre tenemos que estar trabajando en eso, ¿no? Es algo que nadie, nadie puede, nadie es un experto en eso. Tenemos que aprender y practicar y practicar y practicar. Muy, muy bien, Angie, totalmente de acuerdo. Es un buen tema, tenemos que siempre estar. Les invito a que lo vean, es muy buen video, muy buen video. Díaz, nos dice, la parte de emociones, bueno, también habla él de la parte de emociones. Dice, cuando uno tiene un temperamento fuerte, ¿no? No es fácil controlar, mientras las emociones, esto significa que una persona no puede ser un buen negocio. No, no, Díaz, totalmente, qué buena pregunta. Ustedes ven acá la pregunta de Díaz, ¿no? Como nos hace, no, si podés, muchas veces tenés un temperamento fuerte y sos explosivo. El tema está en cómo, cómo puedes trabajar para que eso sea en tu favor, ¿no? No en contra tuyo. Y eso, uno de los grandes problemas que tenemos que nos juega en contra cuando nos dejamos ir, nos dejamos llevar. Las emociones son energía. Entonces, tenemos que trabajar con esa energía de forma tal de que nos ayude a nosotros. ¿Cuál es la mejor forma? Te aconsejo, prepárate. Porque la persona que se prepara mucho, sabe, y la persona que se prepara, comprende lo que puede estar pasando, lo que va a pasar. No lo agarra tan de sorpresa. Y una de las cosas principales, ah, hablando de prepararse, bajen, bajen esta hoja, ¿no? Bajen esta hoja, acá vamos a poner el link, bájenla. Porque cuando uno se prepara, ¿cómo puede predecir lo que va a pasar? Es más, cuando uno se prepara, uno tiene la posibilidad de manejar lo que va a pasar en la negociación. Y eso es clave. El manejo, ese manejo de la negociación, ese manejo de lo que está pasando es clave. Por eso, prepárate para controlar si tenés un temperamento, si sos explosivo. Hay que usarlo. Y lo grande diría es que reconocer esa parte, reconocer ese temperamento, reconocer la falta de paciencia. Reconocer que la otra persona te irrita. Porque es verdad, muchas veces sabemos que hay una persona que, bueno, él viene de nuevo. O sea, que hay gente que son especiales, especialistas en molestar a otros. Y bueno, hay que prepararse para eso, ¿no? Hay que prepararse, hay que estar listo. Veamos otra. John nos hace una pregunta, buenos datos acerca, bueno, John, si ustedes lo ven, John, bueno, muchísimas gracias, la importancia que tiene la parte de adversario, ¿no? Y ustedes ven que si es tu adversario, vos lo trabajas como un héroe, eso te va a generar una mayor empatía en tu trabajo. El tema está en que nosotros queremos utilizar empatía, hablamos de empatía, leemos empatía, pero cuando llegamos a la negociación, nos enfrentamos con alguien que queremos, creemos que él nos quiere sacar lo nuestro. Entonces, la empatía se fue, se fue por la ventana. Entonces, tenemos que trabajar de tal forma de que si nosotros pensamos que él es el héroe, si nosotros sabemos y tratamos de entender la necesidad, entender el problema, cuál es el dolor, cómo podemos trabajar, cómo le voy a pedir, cómo, cuáles son los miedos que tiene. Si yo puedo trabajar en esa forma, la solución va a ser mucho más objetiva, con lo que nos va a ayudar más. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que trabajar. Yo no digo que sea fácil, pero cuando uno lo practica un par de veces, se hace fácil. Es como todo, ¿no? Uno hasta que no lo practica bien, por ahí se complica. Pero después Luis, Luis nos hace una pregunta, ¿no es cierto? En ocasiones complica las emociones, claro. También habla de las emociones. Pero no negociar, sino sus exigencias. Totalmente. Gracias. Gracias, Luis. Excelente pregunta. Tenemos que ver cuando se complican las cosas. Tenemos que trabajar en nuestras emociones. Y lo interesante de Luis, una cosa que quiero rescatar. Ustedes pueden leer la pregunta. Pero una cosa que quiero rescatar es cómo Luis interpreta las emociones del cliente. No, porque siempre pensamos las emociones nuestras. Cómo manejar. Pero cómo manejar la emoción del cliente. Que yo le digo, no, no te enojes. No te enojes. No, no. Cuidado. Porque si yo te digo, ponerle que estoy negociando con Luis. Y Luis se enoja y empieza a gritar. Y yo digo, no me grites. A mí no me grites. No se apaga fuego con fuego en negociación. Si yo quiero que él baje el tono, lo mejor es quedarme callado y bajar el tono primero. Mostrar con ejemplo. Y después decir, che, a ver. O sea, y llevar a otro lado la charla. Es decir, che, podemos bajar el tono. No me siento tan bien. A lo mejor nos convenga hacer una pausa. Buscar esa parte de la negociación. No me conviene nunca estar, ponerme en el sentido de que yo quiero indicarle a él, como a ella, cómo tienen que manejar las emociones. Cuidado. Porque si vos le decís a alguien cómo tienen que manejar las emociones, acuérdate, no te va a ir muy bien. Es como el por qué. Si a tu jefe le decís, ¿por qué? Pero ¿por qué tengo que hacer esto? No te va a ir muy bien. Porque el por qué genera un avance defensivo. Y ese avance defensivo es como si yo le digo a Luis, a Díaz, a John, le digo cómo él tiene que manejar, cómo él tiene que usar sus emociones, cómo él tiene que hablar, y probablemente no me vaya tan bien. Entonces tengo que tratar de yo primero neutralizarme. Si está hablando muy alto, habla muy bajo. Y hay gente que habla muy bajo, entonces empezar a hablar un poquito más alto y pedile, ¿no es cierto? Hay que llevarlo a ese otro lado. Ok, bueno, acá 10, ustedes pueden ver. Están muy contentos con los videos. Muchísimas gracias. Realmente nos ayudan muchísimo. Siempre participa. Es un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, era más que todo hablar de esto, ¿no? Ver esas preguntas más importantes. Las otras las hemos estado contestando, pero quería sí o sí contestar esta. Están muchas casas en hora. Pablo Linzwein, de acá en el Instituto de Negociación. Y les digo, inscríbanse, suscríbanse al canal nuestro. Acá tienen estas preguntas. Voy a insistir porque nos lo decía Diana ayer, Diana Vera, que ella logró una negociación. Y cuando ella negociaba, estaba pensando justamente en lo que escucha continuamente acá. ¿No es cierto? En cómo prepararse. Y entonces cuando uno escucha cómo prepararse, y bueno, uno se toma ese tiempo. Así te tomes media hora, 20 minutos, 30 minutos. Va a ser el mejor tiempo invertido en vos mismo. Porque vas a obtener más. Te lo puedo asegurar. Vas a obtener más. Vas a poder trabajar. Y trabajar con los elementos que te estamos dando. Ustedes acá tienen los siete principios nuestros. Están los siete. Están explicados. Hay varias presentaciones. ¿No es cierto? El principio de la necesidad. El principio del problema. El libro está saliendo ahora en agosto. Los voy a invitar. Les voy a decir a todos. Y vamos a hacer un curso especial para la gente como ustedes que están interesados. Que nos siguen. Porque yo sí o sí quiero beneficiar. Si imagínense, si estamos beneficiando continuamente a la gente en forma gratis. Imagínense los que participen. Los que los puedo ver acá. Y ojalá algún día pueda verme uno a uno. Cara a cara. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Coméntame, ¿qué otras cosas? ¿Qué te gustó del video? ¿Qué otras preguntas tenés? Hacé preguntas porque yo creo que todo el mundo va aprendiendo. El tema, oye, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos de las emociones. Y míralo de nuevo porque las emociones son importantísimas. No solo las tuyas, pero si no, ¿cómo voy a manejar las emociones del otro? No le voy a decir, che, no grites. No, no hagas esto, no hagas lo otro. No, 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 yo no hago esto. Porque estás dañando, ¿qué? Esa relación que hablamos. Miren el video de los siete elementos del método de Harvard. Miren el video del Vanna. Miren el video de cómo pedir. Esos videos te van a ayudar a trabajar. Todos los días tenés que estar viendo dos o tres videos. Están todos ahí y suben todos los días. Así que desde acá, desde el Instituto de Negociación, Pablo Linsuain, les mando un fuerte abrazo. No los quiero molestar más. Hasta luego y espero ver tus comentarios. Espero que algún día nos podamos conocer cara a cara. Chao, gracias.